Hoy en La Tempestad Esthercita Esthercita ha regresado No te me acerques Y su temperamento se vuelve a sentir Tú no puedes casarte con nadie, Damián Porque sigues siendo mi esposo Aunque para Damián nada va a cambiar Y yo jamás estaremos juntos Mi corazón me pertenece a Marina Y es con ella con quien voy a estar La Tempestad De lunes a viernes a las 10 de la noche Somos Gama de Corazón ¡Gracias!